Alan Rovira este fin de semana en la Copa Independencia. Vamos a hablar con él al regresar. Acompáñenos. Vamos a regresar con a Gloria, Gloria Carmona esta mañana. Erika, quien se encuentra con los detalles, con el anticipo, la antesala de lo que será este partido de independencia entre Honduras y El Salvador. Un clásico, ¿eh? Así es, y aparte hay muchas sorpresas para los niños y también nos va a estar hablando sobre el impacto del fútbol ya en los menores. Adelante, Gloria. Adelante, Gloria Carmona. Están promoviendo el fútbol y siendo mejores cada día y también estamos acá en el Golf Soccer Center en Southgate, un complejo nuevo que está muy, muy, muy bonito. Compañeros, es algo de verdad muy lindo. Hay canchas de tenis, de golf, de fútbol. Está muy interesante este centro. Pero tenemos también aquí a una persona que va a hacer su gran debut con la selección de El Salvador este fin de semana. ¿Qué tal? Muy buen día. Hola, me gusta. Buenos días. Con apellido de futbolista importante y todo, ¿no, Rovira? Sí, pues hay que hacer lo que se ve bien el apellido. Bueno, cuéntanos. Tú juegas con la selección sub-18 del Galaxy. ¿Cómo te llega a llamar la selección de El Salvador para jugar con ellos? Pues yo, primero vino José Luis Rugamas, el técnico de El Salvador, vino aquí a ver a Pasadena, vino a ver un grupo de jugadores y ahí me vio él y después yo fui para allá para El Salvador y me vio otra vez. Y después ya, para el fin, la Chelona tuvo como un campamento en Lancaster y ahí fui. Y ahí te encontraron. ¿Y has entrenado ya con la selección para este encuentro del sábado? No, ahora entrenamos por primera vez. Por primera vez. ¿Y qué viene después del partido del sábado? Después del partido del sábado los vamos para Washington, pienso que el próximo día, y vamos a jugar contra Guatemala. Ah, sí. ¿Y te vas a quedar con la selección de El Salvador o vas a seguir acá? Me voy a quedar con la selección de El Salvador y voy a estar en el hotel con ellos y de ahí voy a salir para allá. Bueno, y esperando que seguramente llegue al mundial, ¿no? Sí. Y tenemos a este pequeñín que nos quiere contar por qué juega fútbol, mi amor. Juego fútbol porque quiero ser profesional como en el equipo de Barcelona, las fuerzas básicas y eso. Excelente. Bueno, vamos a tener más adelante, vamos a hablar un poco aquí con Miss Honduras y Miss El Salvador y vamos a tener más detalles de este gran encuentro el sábado desde acá, desde Gold Soccer Center en Southgate. Por ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buen día. Perfecto, Gloria. Muchísimas gracias por el reporte. ¿Y qué momento para estos muchachos? O sea, para ese muchacho en específico, su sueño. Imagínate llegar ahí a compartir ese momento con los seleccionados salvadoreños. Para él, siendo tan joven, deben estar los nervios del muchacho. Qué bueno que tengas esa oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.